¡Ahí está amigos! ¡Ahí está amigos! ¡Ah! ¡Se soltó amigos! ¡Se soltó! ¡Miren cómo están los pájaros ahí! ¡Vamos a ver si lo podemos enganchar! ¡Ah! ¡Buenos amigos! ¡Buenos! ¡Buenísimo amigos! ¡Ahí está! ¡Muy buena! ¡Ahí está! ¡Muy buenas picadas amigos! Lo que sea está buena Un galleguito amigos Ahí está Super amigos, ahí está el primero Ahí está Una jack Ahí está otro amigos Ahí está otro amigos Ahí está Ahí está amigos Ahí tenemos el primero Y el segundo, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí hay otro amigos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí están los otros ya Pues esto es una pesca En menos de media hora amigos Sinceramente lo que he venido aquí es hacer Es a buscar carnada Y ahí están Ahí están Con este señuelo lo estamos capturando Sigamos Ahí está el próximo amigos Wow amigos Lo que he venido aquí es a buscar carnada Y miren con lo que me encuentro Ahí está Miren Miren Ahí están Ahí están Llevan cuatro amigos Y lo que vine fue a buscar carnada Por allá está el skyway amigos Ahí están Ahí están Ahí están Sigamos amigos A ver qué más se puede pegar A ver qué más se puede pegar Ahí está amigos ven el alboroto de los pájaros, allá están, así puedo llegar pues he venido a buscar carnadas amigos porque aquí es donde cojo siempre las mojarras y con lo que me encuentro es con esta sorpresa, un alboroto de aves ahí está amigos, ahí tengo algo una trucha amigos, miren eso, pero recuerden que esa si tenemos que devolverla ahí está amigos miren eso amigos, ahí está, vamos a devolver ahí está amigos, vamos a ver qué es pues sí amigos, he venido a coger carnada y me encuentro con esta sorpresa miren eso amigos, un ladyfish bueno, ahí ya se fue, súper pues estamos pescando con este yosuri es un mac cristal mino de 125 f ahí está ahí está ahí está otro ladyfish, ahí está otro ladyfish amigos ahí está ahí está ahí está súper súper ahí está ¡Gracias! 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 ¡Ahí lo tengo amigos! ¡Buenísimo! ¡Ah! ¡Se desenganchó amigos! ¡Se desenganchó! ¡Miren eso amigos! ¡No amigos! ¡Ahí está amigos! ¡Ahí está amigos! ¡Miren eso! ¡Súper bueno! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está amigos! me parece que es un gallego un gallego bueno vienen con hambre pero amigos, ahí está mírenlo, ahí está ahí está ahí está, amigos mírenlo, ahí está, amigos ahí está, amigos súper bueno súper, amigos sigamos probando ahí está, amigos aquí tengo otro este está bueno, amigos ahí está ahí está ahí está ahí ahí está ¿Dónde está, amigos? ¿Dónde está, amigos? Ahí tengo otro, amigos Ahí está, amigos Superbueno Desde la Bahía de Tampa Ahí está Ahí está, amigos Con artificial Miren Con parejas Ahí está Por parejas, amigos Super